Se nos ha tratado de calumniar, de injuriar, se nos ha dicho un montón de cosas que no son ciertas, todo con el motivo de querer tapar la verdad. Hoy le denuncian en el canal a mi amigo, a mi hermano, al mío, todo por decir la verdad y exponer la realidad, la realidad de una persona que odia realmente a los hombres, que no hay un hombre que no ataque, que miente, que es estafadora, fraudes, mentiras, corrupción. ¿En quién depositan ustedes su confianza? Si a mí un estafador viene y me dice algo, ni siquiera lo escucharía. Pero bueno, quiero que entiendan hoy, mañana, siempre. Apóyanme a mi amigo y a mi hermano Matías. Síganlo, apóyenlo para que la verdad siga saliendo la luz. Gracias.